Creímos que ya a Messi lo habíamos visto hacer de todo hasta hoy, que hizo algo como nunca lo habías visto. Sí, de modelo hasta ahora. Fue modelo de una marca de zapatos muy reconocida aquí en Argentina, de otras marcas de indumentaria. Es el modelo inicial de la marca de las tres tiras, pero ahora de una marca de ropa árabe. Bastante poco usual para Lionel Messi, pero bueno, no sé si le queda bonito o no le queda bonito. No estoy acostumbrado a verlo de esta manera, pero probó como modelo para esta marca de fotos, perdón, esta marca de ropa para la cual hizo fotos en Medio Oriente y se probó toda la indumentaria. Obviamente no pronunció una palabra. Vieron que él tiene por costumbre no hablar en otro idioma. Hay que hacerlo mediante inteligencia artificial o algún imitador que tenga su mismo tono de voz y diga las palabras que tiene que decir. Él solamente se maneja en castellano y si lo querés mandar a hablar en otro idioma, bueno, fíjate, qué podés hacer porque no le vas a sacar una sola palabra. Pero estaba ahí muy tranquilo, muy entretenido, no contento, no le van a sacar una sonrisa ni loco, pero con un cartel que dice lujo y elegancia en referencia a la marca, que obviamente puso varios millones. Eso quería saber cuál es esa cosa. No trascendió una cifra exacta, certera, pero varios fueron los milloncitos que puso para que Messi le haga de modelo, ¿no? Y pruebe también esta ropa tan bonita. No sé si te veo, Damián, con esa ropa. Sí, me veo. ¿Te ves? Perfecto. Será mañana, entonces. Y nos vamos para Alaska porque...